¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Si esta es la primera vez que nos saludamos, mi nombre es Mayra Muñoz de MayraMunoz.me, bloguera de belleza, maquillista profesional y dueña de Dolly Makes Makeup. Y el día de hoy estoy súper feliz porque me llegó paquetito el look, dice Mayra, o sea, mua. Estoy súper feliz porque esta es una caja de parte de Red Rose Lashes, que es una compañía nueva de lashes, Mink, la dueña Esraquil Rivera. Y estoy súper feliz porque esta chava me mandó hace un tiempo, like, oh, you know, me encantaría mandarte mi producto, todavía no sale, pero va a ser muy pronto, la, la, la. Y yo tengo un respeto muy grande para todas las personas, especialmente las mujeres, que siguen su sueño y que le echan ganas y que luchan. No crean que este paquetito fue fácil mandarlo. Yo sé que le ha de haber costado muchísimo a ella, mucha producción, mucho pensamiento. Pero, aparte de dinero, ¿verdad? Yuyuyo. Entonces, estoy muy feliz. Gracias, mi bella, por mandarme este paquete. Te mando un beso. ¡Ay, me emocioné! La mejor de las suertes y todas las bendiciones del mundo para tu nueva marca, Red Rose Lashes. So, el día de hoy voy a estar haciendo un first impression con todos ustedes. Me las voy a estar poniendo, como se pueden dar cuenta, ya tengo el maquillaje hecho, más no tengo las pestañas puestas. Para mí las pestañas son súper importantes porque dan el toque final, así como que la cereza en el pastel, ¿no? O sea, ese toquecito que necesitaba. So, estoy muy emocionada de abrirlo. Ay, creo que me estoy ahogando. Déjenme, tomo agua y ahorita regreso. Ok, ahora sí. So, estoy abriendo con todos ustedes. El paquete no lo he abierto, no lo he visto. ¡Oh, my God! ¡I'm so excited! Tuve que hacerme el maquillaje a hacer dos por tres. Mentira, así tardé como una hora o una hora y media. Pero, quería hacerlo con todos ustedes. Así es que, junto con ustedes, vamos a empezar a abrir el paquete. Es una caja negra. Y, you guys, me encantó porque para mí lo negro es súper cheap, súper high class. Y, me encantó el Mayra que trae. O sea, wow, ¿cómo lo habrá hecho? You know. Piense ya de lavabosados. Me está costando. Y, perdí. Yo no abro mis paquetes con esto. Yo abro mis paquetes con la navaja. Y, la perdí. No sé qué se me hizo. Pero, para las personas que andan buscando para abrir paquetes, las venden en la 99. Y, están bien buenas. Esa es la que tenía yo. Aquí está. Ok. So, de primas a primeras, se ve... Oh, how cute. Oh, my God. Y, me mandó dulces. Girl, what are you doing to me? Yo estoy queriendo bajar de peso y vos mandándome. Ja, ja. Ok. So, esto tiene que dar una muy buena razón por la cual se llaman... Oh, my God. This is so cute. Por la cual se llama Red Rose Lashes. Dice, Mayra. We hope you love our lashes along with the goodies sent to you. We can't wait to see what amazing looks you create. You can share your code. You can share your code. Me dio un code, you guys. Ay, Dios mío. Estoy botando la casa. Mayra Munos 10 with your followers for 10% off. Oh, my goodness. After order, we're so excited to be working with you. P.S. Yes, don't forget to tag us. Of course not. XOXO Red Rose Lashes. How cute is that, you guys? Oh, ya me enamoré. Y me mandó, no sé si es por esto de la rosa, será por esto que son Red Rose Lashes. XOXO Red Rose Lashes. Me mandó mazapán, sí, ¿verdad? Mazapán, ajá, mazapán. Me mandó pulparindo. Ay, que... Mñom, 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 mñom. Me mandó como tres, cuatro pulparindos. Fue la rampuchica, mujer. Sigo botando mi casa, you guys. Me mandó... Lochas sabor sandía. No sé qué es eso. A ver, me mandó... Los Dubalinos, va. Oh, my God, mujer, pero guay. Y me mandó este que se llama Mini Lucas Salsachetti. Que no sé qué es, nunca lo he probado. Ah, girl, thank you so, so much. Ok, yo creo que eso es todo. Sí, y ya el... Lo demás es donde venía como el confeti, le vamos a llamar, ¿verdad? Ok. Mientras tanto me voy a comer un mazapán. It's okay, you guys, it's okay. Mañana voy al gym, no hay worries. So, el primer par de lashes que vamos a ver... Mmm. Mmm, thank you so much. Es este. La caja... En la parte de atrás tiene su Instagram y tiene también su email. Y luego la caja se abre, tiene el imán y luego se abre así. Oh, how cute. Oh, adentro tiene el nombre. So, estos se llaman Rivera. Los Rivera, va. Y son unos wispies. Los wispies son los que van así como de varios y luego un espacio. Y luego varios y un espacio. Y así. So cute. Estos... Ah, estoy viendo que son wispies largos de en medio. Es decir, cuando está largo aquí de en medio es para hacer los ojos más redondos y no tan como engatusados. Si ustedes tienen los ojos muy pequeños, les recomendaría uno de estos. So, si ustedes tienen los ojos muy pequeños y achinados, este sería espectacular. Porque si se dan cuenta... Me sigo ahogando. Lo más largo de la pestaña está en medio. Entonces, te va a dar ese efecto como más círculo en vez de engatusado. Very, very cute. Los siguientes son... ¿18? Así se llaman. Se llaman 18. Y son unos wispies. Pero ahora, si se pueden dar cuenta, están más largos del final. Pero no, espérame. Déjenme ver bien. Ya es muy mínima lo largo. Pero están bien bonitas. I love it. Estas así, las wispies se ven súper dramáticas en el paquete. Pero cuando te las pones, son de las más naturales que hay. Son de mis favoritas, la verdad. Y nuevamente, las wispies son las que van varias y luego un espacio. Luego varias y un espacio. La siguiente es... Ambitious. Oh, my God. Esto sí es drama, you guys. Look at those ambitious. OMG. Estas, como se pueden dar cuenta, tienen mucho menos espacio. Realmente son todas de un solo. Y si se pueden dar cuenta, van de más pequeñas a más largas. Eso sí me va a dar ese efecto engatusado que tanto me encanta a mí. So cute. Y las últimas... Y las últimas... Son... The Bay. Como la playa. So, estas son The Bay. Y si se pueden dar cuenta, son... Me encanta porque van a dar ese drama al final. Se pueden dar cuenta, hay muy poquitas al frente y todo el drama está al final. Entonces, va a dar mucho más ese efecto engatusado porque la parte negrita me la va a hacer acá, donde me va a jalar el ojo. Bellísimo. Very good job, girl. I love them. All right. So, para el día de hoy, porque es de mañana y no quiero mucho drama. Y que el drama se quede en mis pestañas. Creo que voy a utilizar 18. Yeah, 18, it's perfect. Creo que estoy entre 18 y Rivera. Yo no soy muy amante del ojo redondo. Me gusta más lo que es el ojo engatusado. Pero, así es que estas Rivera, not for today. Creo que 18 va a ser mi pestaña del día de hoy. Así es que déjenme agarro mis pinzitas y empezamos. Es que las encuentro porque no las encuentro. Ahora, como quitas tus pestañas de donde están, es las puchas para abajo. Yeah, es el puchar, you guys. So, las puchas o presionas para abajo, si es que no son salvadoreñas. Y luego las empujas. Las puchas para abajo y luego las puchas para frente, ¿va? Entonces, las empujas hacia abajo y luego las empujas hacia el frente. Y van a ver cómo poco a poco se van a ir desconectando de la base. Y lo hago de esta manera, you guys. Porque si tú le agarras, es decir, le agarras así y la jalas. Uh, se te pueden venir los pelos de ahí. Los pelos de la pestaña. Mal pensadas. Se te pueden venir los pelos de la pestaña y la arruinaste. Así es que muy recomendable. Mejor puchar hacia abajo y luego hacia afuera. So, ya está la primera libre. Y lo primero que voy a hacer, o bueno, lo segundo que voy a hacer es medírmela. Las pestañas siempre vienen más largas. O algunas, ¿verdad? Más que todo, las Mink me he dado cuenta. Uy, están bien suavecitas, por cierto, ¿eh? Súper suavecitas. Las Mink me he dado cuenta de que vienen casi casi al nivel de mi ojo. No sé por qué las hacen más pequeñas que las normales. Pero las normales vienen mucho más largas donde las tengo que cortar, como, hagan de cuenta, como todo este pedazo de acá. Como las corto hasta ahí, así. Así de bastante. Pero bueno. Me voy a medir estas para ver cuánto necesito quitarle. Acá. Creo que nomás el final, que sería ahí. Uh-huh. Las voy a cortar. Voy a cortar la otra. Yo ya estoy acostumbrada a mis ojos. Yo sé que si corto una cantidad en una, va a ser la misma cantidad que voy a cortar en la otra. Pero si es la primera vez poniéndote pestañas, te recomiendo que te midas los dos. Porque recuerden que somos perfectamente imperfectas. Un lado es diferente que el otro. A veces no tenemos tanta simetría y muchas veces un ojo lo tenemos más pequeño que el otro. Así es que a mi recomendación, si es la primera vez que te pones pestañas, es que siempre te las midas. Ok. Ahora voy a agarrar el glue. En este caso voy a estar utilizando de Star Glue. Me gusta mucho este porque se seca más rápido de lo normal. Entonces no tengo que estar esperando tanto. Lo pueden encontrar a través de mi página web, mayramunos.me. Creo que vale como cuatro dólares. Está súper barato. Y recuerden, you guys, que tengo envío gratis en órdenes de cuarentena adelante para que no lo paguen. Así es que si se les pega cualquier otra cosita por ahí, reciben el envío gratis. Y voy a dejar que se seque un poquito. Otra razón por la cual me gusta este es porque es negro el glue. Pero si es nuevamente tu primera vez usando pestañas, te recomendaría mejor que empezaras con el glue blanco porque se hace clear. Y si es tu primera vez, créeme que te vas a manchar. Si te manchas de negro, oh my goodness, vas a pegar el grito. Ahora bien, si te manchas de negro, lo único que tienes que hacer es esperar a que se seque la glue. Agarrar un spoolie, que es la brochita del pestañol. Limpia. Asegúrense que esté limpia. Y luego nomás le haces a scrub, scrub, scrub. Te cepilla, va. Donde está, el área donde está manchado y se quita automáticamente. Pero tienes que dejar que se seque, ¿ok? Uh, luego, oh my God. Luego, luego se conectó a mi ojo. Me encanta. Me encanta cuando las pestañas vienen el arco bien hecho porque más fácil de ponerse. Oh, and I love the look. Oh my God. How cute. O sea, están largas, pero no están muy dramáticas, que es algo que me encanta. Nuevamente, ahorita lo único que quiero es un poquito de drama. No tanto drama y estas están perfectas para eso. Oh, so pretty. Una pequeña cosita que les puedo decir de las lashes mink es que supuestamente deben durar más de 20 puestas. Entonces, si son un poco más caras, por ejemplo, unas pestañas normales, te cobran, ¿qué? Cinco pares por ocho dólares. O sea, te termina saliendo como a uno y fichas cada par. Estas terminan costando alrededor de 15 para arriba. No estoy muy segura cuánto cuestan las de Red Roses. Les recomendaría ir a la página web de ellos, pero creo que son entre 15 y 30 dólares. Pero nuevamente, o sea, te los puedes estar poniendo una y otra vez. El efecto es mucho más natural porque los pelos son más finitos de la punta. Entonces, aunque se ven dramáticas, se terminan viendo mucho más naturales. Y ya me la voy a levantar poquito. Ya cuando siento que se ha secado un poquito el glue, me las levanto a manera de que se peguen un poquito más paraditas. ¡Oh, my God! ¡So cute! Ya luego lo que voy a hacer es agarrar un delineador negro, el delineador negro que quieran. Y me voy a oscurecer la parte de dentro de mi ojo para que se vea más natural, ¿no? Que no haya eso pelón y de repente la pestaña postiza. ¡Oh, my God! ¡You guys! ¡Yay! Así quedó. ¡There you go! Gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a Raquel Rivera de Red Rose Lashes por haberme las mandado. ¡They are so cute, girl! Te mando muchas bendiciones en este nuevo proyecto que estás creando. De verdad que se ve el amor. Así es que eso es súper importante. No se les olvide irles a chequear. Ahorita ya van a abrir o no sé si ya están abiertos. Pero el punto es de que vayan a arroba redroelashes a través de Instagram. Si van y agarran producto, recuerden aprovechar el 10% de descuento que me regaló mi bella Raquel. Bajo MayraMunoz10. Todo esto voy a estarlo poniendo aquí abajo en la description box. Y nada, no se les olvide seguirme a través de mis redes sociales. Suscribirse a este, su canal favorito. O sea, ¿helo? Y visitarme a través de MayraMunoz.me Les mando un beso muy grande y nos vemos para el próximo video. ¡Bye!